En primer lugar estamos reclamando los recortes que se vienen haciendo desde hace tiempo ya en las derechas de las personas con discapacidad. Venimos observando que tras el discurso de la auditoría, de la cual estamos totalmente de acuerdo, de hecho existen los mecanismos desde hace muchos años para hacer esas auditorías, estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con que se controle lo que gasta el Estado con respecto a las personas con discapacidad, pero eso no habilita a que se realicen recortes que no tienen que ver con otorgamientos mal realizados, sino más bien con simples recortes a los derechos. Uno de ellos es el derecho a la pensión de las personas con discapacidad, ese derecho históricamente se había legislado en el año 2000 cuando recién eran los albores de la legislación por discapacidad en Argentina, como con el mismo parámetro que se realiza en la legislación laboral. Hoy por hoy el mundo entero ha visto que no puede ser el mismo criterio para las personas con discapacidad y cuando todo el mundo camina hacia una pensión universal para las personas con discapacidad, nuestro gobierno retrocede a utilizar el mismo parámetro del año 2000. Es increíble que estemos asistiendo a esto. ¿En las obras sociales también hay recortes? En las obras sociales el recorte se manifiesta a los prestadores a través de no otorgar los aumentos que acompañen la inflación o los acuerdos paritarios. Un simple ejemplo, para el próximo trimestre los acuerdos paritarios del sector mayoritario, que sería UTEDIC y ATSA, están en aproximadamente un 15% para el último trimestre del año. Creemos que ese 15% es insuficiente. Ahora bien, para las instituciones tenemos un aumento previsto hasta fin de año del 2,31%. Con esos números no podemos cubrir nuestros costos, tememos mucho por la persistencia y la existencia de las instituciones que dan un servicio que no se puede lograr de un día para otro. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.